¡Suscríbete al canal! 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 Para que te quede un sabor en la boca del dedo Ronda 6 Ronda 6 Ah si ya puse 4 2, 3, 4 7 6 8 1, 2 Vamos bien, vamos bien Vamos bien No, tu madre Ay, Diosito lindo 1 2 ¿Cuál es la carta? Dale, dale, dale Déjame un poquito Está el bote, Martí, está el bote Dale Ya taqué 2 Mierda, va, pues Corazón de las cartas, fuerte Mirame, mirame Te señala que no vas a usar Tempo, tempo Miren, pues Miren, pues yo voy a agarrar esta Y voy a dejar esta ¿Cuál dejaste? ¿Cuál dejaste? Miren, pues yo agarré 3 Dejo 4 2 ¿Cuántos saco? 5 5 La hueca ganó 1 2 3 4 1 2 3 4 2 Y la final final Se va a tomar El número que saque de la carta El número que saque de la carta El número que saque de la carta Muy bien Falta 1 Falta 1 Falta 2 Falta 1 Falta 2 2 3 2 2 2 3 3 4 5 5 5 ¿Quién es el más hueco? 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 Suscribanse, compartan, activen la campanita de Ovalito ¿Y qué más? Ovala y... ¡Ah, muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y al final las nuestras Y ahorita las del canal Y al final las de los pescados ¡Adiós! ¡Goodbye! La red del pescado Un poco demasiado ¡Muy largo! ¡Muchas gracias!